como están todos soy Fabián Solano de Royal Boxing News bienvenidos a este nuevo vídeo señores adrian bronner acaba de salir acaba de renunciar a la pelea la cual tenía programada este sábado 20 de agosto frente a omar figueroa acusa adrian bronner que está pasando por unos momentos difíciles de salud mental y que no piensa poner en riesgo su vida su salud mental justamente su vida en general en una pelea la cual pues a unos días antes pues todavía puede evitar y él considera que no está en las condiciones adecuadas para enfrentar a omar figueroa señores qué podemos decir de adrian bronner qué podemos decir que quizás ya no conozcamos pero bueno en este vídeo lo que me interesa a mí además de anunciar esta noticia anunciar este retiro de bronner de la pelea en donde inmediatamente tengo que aclarar que la pelea es decir omar figueroa sigue en pie y el reemplazo de adrian bronner será ser jayley pinets así que pelea va a ver pelea va a ver seguir haciendo el evento estelar pero ya no va a estar adrian bronner quien seguramente señores era el museador que nosotros queríamos ver porque a pesar de ese gran bache que ha pasado adrian bronner sabemos que es un boxeador que hacia el año 2012 2013 era probablemente el mejor prospecto del boxeo en aquel momento un adrian bronner que si bien es cierto señores su actitud esa forma de ser que él nos proyectaba en aquel entonces lo único que nos permitía era hacerle sentir odio hacerle sentir fastidio y nada más que querer que cada una de sus peleas las perdiera porque eran bocasas porque hablaba mucha basura porque la verdad se metían cuestiones personales e innecesarias con sus rivales así que adrian bronner se hizo el fastidio se hizo el odio de la gente del público y de la fanática del boxeo pero podríamos decirlo de alguna manera que ese personaje que él se creó para venderse dentro del boxeo y ganar plata y que quizás era innecesario porque tenía buen boxeo pero que esa imagen que ese personaje que se creó se encargó de comerse a la persona se encargó de hacerlo ver ahora como el personaje y no su persona entonces pasó y llevó ese personaje a su vida real y empezó a desencadenar una gran cantidad de problemas pues en un entorno completamente por fuera del boxeo tanto así que en el año 2018 se le acusa por agresión sexual hacia una mujer en una discoteca y unos años más tarde bueno se le inicia todo un proceso judicial unos años más tarde se le ordena que debe tener retención carcelaria tiene que pagar un tiempo justamente encarcelado porque mientras por un lado se digamos que debía de cumplir con una parte económica para poder saldar con esa demanda que tenía decía que no tenía un peso que estaba en bancarrota para poderla suplir para poder hacerse cargo de esa deuda de esa de ese deber económico que se le implantó pero luego salían unos vídeos en unas imágenes contando una cantidad de dinero sencillamente demasiado grande por lo tanto los jueces vieron que no había congruencia y adrian bronner es ordenado a ir a la cárcel y así fue hacia el año 2019 nosotros vemos su último combate parcialmente frente a man y pacquiao la verdad es que man y pacquiao le dio tres vueltas man y pacquiao fue mucho mejor boxeador inclusive teniendo en cuenta que man y pacquiao en aquella época ya en los 40 años señores logra ser muy superior bocísticamente hablando que adrian bronner lo vence y luego pasan dos años de inactividad en donde repito en ese tiempo incluso tiene que pagar cárcel dos años de inactividad vuelve y enfrenta a un boxeador que seguramente será el desconocimiento de muchos a giovanni santiago un buen boxeador obviamente no era un boxeador dentro de los rankings no un boxeador del top pero un buen boxeador giovanni santiago adrian bronner lo vence por decisión la verdad es que no es descrestante no reluce de forma espectacular pero lo vence y lo vence bien así que además de este combate además de todo lo que empieza a postear en sus redes sociales anunciando que es su nuevo adrian bronner anunciando que es su retorno verdaderamente sólido al boxeo pues nos empieza nuevamente ilusionar adrian bronner nos empieza a ilusionar y ahora nuevamente adicta solamente a unos contados días de su regreso al ring frente a un rival de mayor peso omar figueroa anuncia que no están las condiciones de vida debido a problemas de salud mental que no están condiciones y sale de la pelea este vídeo también es a reflexionar señores creo que este tipo de personas adrian bronner no se les debe juzgar no se les debe de señalar por lo que nos proyecta creo que este tipo de personas en realidad no son más que el reflejo de aquellos problemas de aquellos traumas que vienen desde la niñez que vienen por justamente eso traumas vivencias de cuando eran pequeños que le han creado en su cerebro un pensamiento repito traumático un pensamiento que le hace sentir que le hace percibir unos sentimientos bastante malos dentro de la sociedad que él mismo se ve como una figura que tiene que ser así tiene que ser dominante tiene que pasarle por encima de sus rivales ya sea de forma verbal y no verbal él mismo se ve como si eso fuera lo correcto como si eso fuera lo que él tuviera que hacer crear una imagen completamente falsa fundamentada desde su propio ego crear una imagen en donde tiene que verse como el líder en donde tiene que verse como el que pisotea a los demás para ser percibido para llamar la atención y lo que quizás se empieza a ver que solamente es una imagen para términos de vender económicamente hablando pues señores va mucho más de eso va mucho más de la parte económica es una imagen que él se crea para darse una falsa satisfacción y esa percepción en donde repito de forma falsa él piensa que tiene que tomar que tiene que asumir estos roles de pisotear a sus rivales de tratar mal a los demás de verse como el líder como el intocable y como de esa persona que está por encima de los demás que él tiene que tomar ese rol para cumplir con su deber para cumplir con su propósito de vida y para sentirse bien pero repito quizás sean satisfacciones pero satisfacciones completamente superficiales satisfacciones completamente efímeras que en verdad ahora lo vemos con todos esos problemas que está traspasando esta imagen no le va a servir de nada no le sirvió de nada y por eso cambió pero siempre hay secuelas y esos problemas mentales siguen estando ahí porque repito vienen desde la niñez es necesario que tenga mucha ayuda psicológica este tipo de boxeadores muchachos muchos los podemos señalar porque es entendible que es un boxeador que se haya hecho mucho odio por su comportamiento todos sabemos el bullying que trató de hacerle a mani pacquiao el bullying que trató de hacerle al chino maidana y lo que disfrutamos muchos de nosotros al ver el chino maidana la forma en la que lo pisoteó dentro del ring en términos deportivos hablo en términos deportivos porque el chino maidana fue mucho mejor que adrián bronner lo tumba dos veces y no ganó de nocaut de milagro todos disfrutamos de la pelea y es entendible que es detestable esta imagen falsa que se crea adrián bronner pero tengan la plena seguridad señores que detrás de esta imagen falsa hay un ser humano que por supuesto que no es esa imagen falsa por supuesto que no lo es si él trata de identificarse repito para tratar de darse satisfacción a sí mismo trata de identificarse para que los demás lo veamos como alguien intocable pero esto no es adrián bronner por eso es que ha tenido que buscar tanta ayuda psicológica para poder recuperar y entender que estos pensamientos no lo llevan a nada más que a la depresión más que a la derrota más que bueno pasarla mal en su vida así que señores quiero saber cuál es tu opinión acerca de adrián bronner déjanos saber en los comentarios le crees le crees su anuncio de que está pasando por problemas mentales piensas que es una excusa piensas que en verdad no se preparó bien independientemente de lo que sea creo que me dejes saber hay quiero que me dejes saber en los comentarios qué piensas que pasó con adrián bronner y por qué crees que toma esta conducta completamente de líder de macho alfa es de pisotear a sus rivales si piensas que es necesario si piensas que se crea a partir de la influencia de sus entrenadores de la imagen de floyd mayweather o si piensas que viene directamente desde su niñez como yo lo considero que lo mejor que debe hacer será que debe retirarse o frente a quien te gustaría haberlo boxear ahora ya sean las 147 ya sean las 154 libras déjame saber tu opinión acerca de este tipo de boxeadores de este tipo de situaciones tan particulares que sin duda alguna van más allá del deporte van más allá del ring es la vida señores la realidad y la forma en la que como seres humanos nos formamos desde niños y asumimos nuestros retos y asumimos las condiciones de la vida los queremos mucho nos vemos en el próximo vídeo se vienen vídeos muy interesantes para royal boxeos así que suscríbete al canal si este vídeo te gustó dale un buen pulgar arriba nos vemos en la próxima chao